Ay, Ultimate Team, madre mía, lo que eras y lo que eres, en qué te has convertido. Aún recuerdo con muchísimo cariño cuando salió en FIFA 09, que era de pago. Tu objetivo era abrir tus sobrecitos y todo lo que te tocase guardarlo, porque había un álbum, sí, sí, un álbum virtual, y sí, ibas rellenando equipos, ibas completándolo. A mí esa idea me parecía genial, fantástica, estupenda, pero los inicios de Ultimate Team vienen de un poquito más atrás. Y es que en el juego de la UEFA Champions League 2006-2007 ya estaba el modo de juego Ultimate Team, pero no era un FIFA oficialmente, era el típico juego que sacaban en aquella época de esta competición. A día de hoy solo queremos tener los jugadores más tochos, los más chetados, o hacerte el equipo más competitivo posible para intentar ganar siempre todos los partidos. Y me dirás, bueno, esto es porque la gente es competitiva, pero es que si os fijáis, FIFA ha ido tendiendo a esa competitividad. De hecho, su modo de juego cada vez son más competitivos. Vamos a analizar los modos de juego de FIFA Ultimate Team. Empezamos con Squad Battle, un modo en el que solo juegas para abrir recompensas cuando termine la semana. O sea, tu único objetivo es ganar los partidos contra la máquina y que de hecho, bajo mi punto de vista, se hace muy, pero que muy aburrido porque juegas contra equipos que no tienen ningún sentido. En fin, que es jugar por jugar, vaya. Seguimos con Food Champions, el modo de juego más competitivo, en el que la gente se mete para ganar, ganar y ganar para superar su propio récord y así obtener mejor recompensa. Esto que hace que sea un modo de juego en el que la gente está obsesionada por ganar. Y claro, tú cuando te obsesionas por ganar, te obsesionas por tener un buen equipo y lo más competitivo posible. Division Rivals, otro modo de juego en el que tú juegas unos partidos para así obtener cada vez, o sea, en cada división, mejor recompensa. En fin, el objetivo de este modo de juego es jugar y competir siempre contra usuarios para ganarles, obtener más puntos y también obtener mejor recompensa cuando termine la semana. Otro modo competitivo. Continuamos con los SBC, pues esto consiste en básicamente tirar jugadores a la basura para obtener o sobres o jugadores especiales, que bajo mi punto de vista creo que se podrían obtener de otra manera. Pero no, EA Sports decidió quitarle aún más valor a las cartas y intercambiar unas plantillas por esas recompensas, con lo cual tiras esos jugadores a la basura. Porque es que ni siquiera te hacen jugar con esa plantilla, porque si por lo menos dijeran, bueno, móntate este equipo, juega X partidos o haz X objetivo y te daremos este jugador. Pues por lo menos probaríamos esos jugadores y yo creo que sería un poco más divertido, pero no. Temporadas, un jugador. Un modo que no está mal, pero es lo mismo de siempre. Cero cambios y muy pocos incentivos para poder jugarlo. Footdraft. Solo digo que lo más divertido, para mí al menos, es montar el equipo, pero que el fin es el mismo de todos los modos. Una vez te montas el equipo, pues compites contra gente para obtener una recompensa. Y una vez repasados los modos de juego, pues ¿a dónde quiero llegar, no? Pues si os dais cuenta, Ultimate Team está hecho para que tengas la necesidad de abrir sobres y conseguir monedas. O que con precio a points, claro, que siempre es la vía rápida. ¿Y cómo lo consigue? Poniendo solo modos de juego competitivos. No hay variedad de torneos, no hay incentivo para probar equipos, jugadores distintos a los que se utilizan siempre. De hecho, Foot Champions antiguamente tenía a veces pocas requisitos. Ahora ya ni los tiene. Antiguamente había torneos que te pedían X equipo que ahora ya tampoco los hay. Y es que todo esto que he explicado ha llevado a que tú quieras siempre conseguir el jugador con más media o machetado o que más se venda para así obtener más monedas y poder hacerte tu equipo machetado. A la mayoría de sobres que abrimos no le damos ningún valor. De hecho, ¿cuántas veces habéis abierto un sobre y habéis dicho esto es una mierda? Estoy seguro que muchísimas. Con lo bonito que sería que hiciesen torneos o ligas temáticas, que tuvieras por ejemplo una vitrina de trofeos que te incentivase a probar jugadores. Imagínate, si ganas un torneo con el Real Betis, te dan un trofeo especial que salga con el escudito del Betis. ¿No os gustaría que volviese el álbum? Ir rellenándolo con tus ligas, equipos favoritos, con su escudito, sus jugadores, los entrenadores, equipaciones... En fin, que cuando tú rellenas cada página, por ejemplo, te diesen algo, aunque sea visual, para que tú vayas llenando tu club de recompensas. O incluso monedas, también estaré bien. Por ejemplo, si vas rellenando todos los equipos de una liga, te damos X monedas. O yo qué sé, o equipaciones exclusivas. En fin, ideas hay miles. Por ejemplo, ¿no os gustaría tan bien que los jugadores progresasen como pasa en FIFA Mobile, que es de EA también? Siempre y cuando progresasen con un criterio, ¿vale? Esa, sin llegar a 99, claro. En fin, que pudiesen mejorar algo, porque con eso conseguirían que tú quisieras jugar con ese jugador. Imagínate que tienes un jugador que te gusta mucho de media 73 y sabes que jugando con él puedes llegar a mejorarlo, yo qué sé, a 84. Pues ya tendrías un incentivo para jugar con ese jugador y con eso harían que la gente fichase jugadores que le gustasen más e intentar mejorarlos lo máximo posible para poder utilizarlo en sus plantillas. ¿No os gustaría que hubiese torneos y te obligasen a coger X equipo? Pues estaría guay, porque en FIFA volverían a recuperar un poco de importancia los clubes, que a día de hoy han perdido mucha importancia, porque la gente solo se hace equipos relacionados con unas ligas. Y es que a mí me parece estupendo que se metan modo de juego competitivo, porque de hecho a mucha gente le gusta competir. De hecho, a mí me gusta competir, pero no me gusta competir siempre. También me gusta jugar para pasármelo bien y que no siempre tenga que jugar para obtener monedas y sobres. Así que espero que en futuras ediciones cambie o por lo menos piensen en todos los jugadores, no solo en los que quieren competir. Y nada más, déjame sobre todo tu opinión en los comentarios. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.